Esperamos a que no sea una cortina de humo y realmente nos llegan mintiendo y solapando. Imagínense que sería una desilusión, realmente que no se está haciendo justicia, lo único que pedimos es justicia. Pues esto expresó la mamá del menor que acusa de abuso al diputado Saúl Huerta, previo a la sesión para discutir su desafuero y el de Mauricio Toledo. Me enlazo contigo, Jimena Mejía. Yuri, muy buenas tardes. Está previsto que a las 3 de la tarde la Cámara de Diputados se erija como jurado de procedencia para votar y discutir los juicios de desafuero en contra de Saúl Huerta Corona y Mauricio Toledo. Primero será Saúl Huerta Corona quien está acusado de violación en contra de un menor de edad en abril pasado en un hotel de la Ciudad de México. Desde muy temprano llegaron los padres del menor y la defensa para pedir que estuvieran presentes aquí en el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, de acuerdo a lo que les comentaron, a lo que ellos refieren, la mesa directiva les indicó que no podían estar presentes debido al debido proceso y que tenía que ser el personal de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Señalaron que podría estar presente hoy la Fiscal General Ernestina Godó. Está previsto que la bancada de Morena vota a favor de este desafuero, aun cuando anteriormente era señalada por presuntamente incurrir a este presunto agresor. Posteriormente va a ser el desafuero de Mauricio Toledo, diputado reelecto por el PT a quien la Fiscalía General de la Ciudad de México señala como presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Se señala dentro del dictamen de la sección instructora que el diputado presentó entre 2012 y 2018 20.4 millones de pesos y no pudo comprobar el origen de 11.4 millones de pesos. Así el panorama de la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, Yuri. Buenas tardes. Gracias, gracias, Jimena Mejía desde San Lázaro, que casi, casi escuchábamos más a la diputada que a Jimena, caray. En fin, pero ya se están discutiendo estos relevantísimos desafueros allá en el Palacio Legislativo.